La mejora de la expresión escrita se consigue cuando los alumnos se aficionan a leer, tienen un hábito de lectura, aunque sea media hora al día incluso, simplemente eso ya sería suficiente y de esta manera entienden mejor los temas, las explicaciones de los profesores, saben escribir mejor, amplían su vocabulario, aumentan su inteligencia, desarrollan su imaginación y todo eso les ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprenden con más rapidez, con más facilidad, entienden mejor todo y de otra manera, cuando no hay ese hábito de lectura, que es lo habitual, desgraciadamente, en la enseñanza secundaria, pues lo que sucede es que hay que explicar casi cada palabra porque muchos alumnos no entienden muchas palabras, entienden bastantes pero muchas no las entienden y eso les perjudica en su proceso de estudio, en su proceso de comprensión de los contenidos de las asignaturas y hace que su aprendizaje sea mucho más lento, mucho más complicado, simplemente porque no están acostumbrados a leer. Esa es la auténtica realidad. La competencia lectora es clave y en ese sentido el que hay un déficit de comprensión lectora por parte de una gran parte de los alumnos de secundaria, no de todos lógicamente, hay una minoría que no, pero eso indica que las cosas hay que mejorarlas, que la situación hay que cambiarla y eso se consigue intentando que los alumnos lean libros, lean novelas, lean ensayos, lean textos de literatura, de filosofía, de biología, de lo que sea y de esa manera aprenderán a tener un vocabulario mejor, también leer prensa, eso es importante porque es verdad que hay alumnos en la ESO que no entienden muchas palabras, que tendrían que entender ya a esas alturas de su formación y por lo tanto hay que insistir en que lean lo más posible o que lean algo porque hay muchos alumnos que prácticamente no leen nada y claro, luego eso se nota, diríamos, a la hora de realizar exámenes de pruebas, escritas, orales, etc. La gran asignatura pendiente de la educación española en el ámbito, me refiero del bachillerato, de la ESO, de secundaria en definitiva y de primaria pero me refiero más específicamente a la enseñanza media, enseñanza secundaria, es que los grupos de alumnos sean menos numerosos que sean grupos de 15 alumnos, por ejemplo, de 26, 28, 30, etc. porque si son grupos más reducidos de alumnos se puede trabajar mejor con ellos, que entiendan mejor las cosas porque se pueden dar explicaciones más individualizadas, se puede atender más a cada alumno, los propios alumnos se despistan menos al ser menos, precisamente, si son más alumnos pues siempre puede haber más distracciones, etc. A todo esto hay que añadir que ya en muchos centros educativos, en muchos institutos se está prohibiendo el uso de los móviles en clase porque distraen muchísimo a muchos alumnos y hay muy pocos que los usen bien, la inmensa mayoría los usa mal en clase para enviarse mensajes, para ver otras cosas que no son las propias de la asignatura, etc. La formación del profesorado se realiza habitualmente por las tardes, en educación secundaria y también en primaria pero pues ya hay muchas personas, muchos docentes, profesores que dicen que tienen que hacerse esa formación en horario de mañana en horario de clases, en horas que son libres, bueno, pues hacer cursos, bien sea virtuales, presenciales, etc. descargando de algunas horas de la función docente porque si no, el problema es que no hay horas suficientes para hacer todas esas actividades de formación porque los profesores tienen que corregir pues muchos exámenes de muchísimos alumnos, tienen más de 100 alumnos cada profesor y hay que hacer varios exámenes o se puede hacer uno solo cada trimestre, en general hay que hacer varios, hay que corregir actividades, libretas, etc. En definitiva es un trabajo ímprobo y en ese sentido luego exigir que se hagan muchos cursos de formación por las tardes pues realmente no puede ser. Plan de competencia lectora y matemática. Se puede decir que el plan de Sánchez de dar unos 500 millones de euros como mínimo en esta legislatura, en estos cuatro años de legislatura para mejorar la competencia matemática y lectora de los alumnos de secundaria y de primaria puede parecer una muy buena noticia, pero creo que es insuficiente. Primero porque con ese dinero no se puede hacer gran cosa, habría que contratar a muchos más profesores en toda España para que haya grupos más pequeños, en el sentido de que se aplique desdoble de aulas, que significa partir el aula en dos, de tal manera que si hay un grupo de 26 alumnos serían dos grupos de 13 alumnos, con lo cual sería más fácil explicar matemáticas a los profesores y también mejorar la competencia lectora porque habría una atención más individualizada y más personalizada de la que ya se puede hacer. En cuanto a lo del refuerzo por las tardes, pues me parece imposible, porque los profesores tienen que descansar también y tienen otras tareas que hacer.